Lourdes Hurtado nos tiene más información justamente sobre el delegado de Tláhuac. Lourdes, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Olivia. Como hemos visto en el transcurso de estos días, la presencia del crimen organizado en Tláhuac se evidenció el pasado jueves con el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez, presunto líder del cártel de Tláhuac. Pero desde hace un año, los habitantes ya lo habían advertido a las autoridades. Decenas de jóvenes mototaxistas desaparecieron y las autoridades delegacionales y capitalinas los negaron e ignoraron. Los jóvenes no aparecen en cifras oficiales. El último registro de un desaparecido en esta demarcación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas data de 2014. Sin embargo, los familiares aseguran que son más de 60 jóvenes los que desaparecieron de mayo a agosto de 2016. Esta noche, el equipo de investigaciones del financiero Bloomberg presentará la historia de un joven de 15 años desaparecido justamente un año antes del operativo de la Marina. Su padre intentó levantar la denuncia de su extravío en el Ministerio Público Nº 2 de Tláhuac, pero los agentes se negaron y tuvo que acudir al centro de atención a personas extraviadas y ausentes de la Procuraduría de Justicia Capitalina, donde se abrió la carpeta de investigación. Sin embargo, la Procuraduría niega que existe denuncia alguna sobre desapariciones. Presentaremos también imágenes de cómo los familiares irrumpieron en un evento de Morena y exigieron al jefe delegacional Rigoberto Salgado y al presidente de este partido en la Ciudad de México, Martí Batres, tomar medidas al respecto y apoyarlos en la búsqueda de sus hijos en un evento llevado a cabo en agosto del año pasado. En una reunión con los familiares, el delegado Rigoberto Salgado incluso los llamó a no denunciar públicamente los casos de la desaparición de sus hijos, según revela un audio obtenido por este canal. Escuchemos. El pliego del territorio está hecho conforme a todas las manifestaciones que vinieron a hacer. Incluso manifestaron que había desaparecidos. El día de mañana vamos a anotar los nombres para que se inicie la investigación de los desaparecidos que ustedes sostienen. Aquí a mí lo que me preocupa es que de manera un tanto desesperada, pero ciegas y responsables, estén manifestando cosas, porque incluso están poniendo en riesgo la vida o la integridad de la persona desaparecida. Olivia, la información completa esta noche en La Notadura. Muchas gracias, Lourdes. Estamos al pendiente. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y hace unos momentos Martí Batres, el presidente de Morena.